Un despertar con amor, portadas al día. Les contamos que el destacado mentalista venezolano Michelle Gallero anunció en un impresionante show el inicio de su gira por Venezuela después de ese gran éxito se va a México. Bueno, en una presentación llena de muchas emociones, sorpresas, Michelle dio a conocer las ciudades de nuestro país que va a estar recorriendo con su espectáculo de magia y mentalismo enigmas. Las cámaras de portadas al día, por supuesto, estuvieron allí y les tenemos todos los detalles, así que vamos a verlo. Adelante. El mejor mentalista de Latinoamérica, Michelle Gallero, recorrió Venezuela con el arte del mentalismo, que lo ha acompañado desde muy pequeño. Caracas, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo y Valencia son las ciudades en las que se vivirá la nueva etapa de su show Enigmas. Es muy parecido, lo que pasa es que en México hicimos, digamos, la versión corta, hicimos una hora aquí en Caracas y en todo eso haremos la de hora y media, pero digamos que es Enigmas. Enigmas es una experiencia inolvidable, llena de tecnología, luces, pantallas, 100% interactivo, música creada especialmente para el espectáculo con un gran equipo técnico. Vengo girando con Enigmas ya hace un año, pero esta vez venimos con una propuesta artística nueva. Venimos con una producción así de estilo, digamos, Vegas, pero sigue siendo un show de mentalismo, no así de grandes ilusiones, sino que la participación del público es muy importante, es un show para toda la familia, pero con una producción increíble que estoy seguro que la van a pasar muy bien. La primera presentación de Michelle Gallero bajo este concepto fue ante 10.000 personas en el emblemático Auditorio Nacional de México. Bueno, fue increíble, no solo por las 10.000 personas, sino por estar en un lugar tan icónico desde nuestro continente, que es el Teatro Nacional, el Auditorio Nacional de México. Y bueno, fue increíble, de verdad que el recibimiento, la gente, las buenas energías, las buenas vibras de todos, fue alucinante. Extraordinario. Increíble. Bueno, Michelle es un gran amigo de la casa y tiene un talento excepcional y por eso ya está considerado como uno de los mejores de Latinoamérica. Un gran éxito el que tuvo también en México, evidentemente, el público mexicano es un público muy exigente, Jessy, y yo creo que pararse frente a ellos y tener estos aplausos de este público, pues evidentemente hace que tú puedas proyectarte a nivel latinoamericano. Sí, de hecho, yo quiero con toda la responsabilidad del mundo decirle a esos venezolanos que están en el extranjero y a esas personas que están en sintonía hoy de portadas al día, que se hagan ese regalo. Tienen que ir a ver a Michelle Gallero en su espectáculo de Enigmas porque es, bueno, extraordinario. Realmente te quedas sin palabras. Sabes que generalmente uno va a estos shows de magia o de mentalismo buscando el error. Claro. Buscando ver... ¿Cómo se hace? ...cómo lo está haciendo. Y es realmente impresionante la perfección que hay detrás del talento de Michelle Gallero. Genial. Vaya y compróbelo por sus propios ojos. ¡Más al día! Después estar con amor... Venezuela es familiar. ¡Gracias!